Seguridad garantizada en Otusco. Los integrantes de Seguridad Ciudadana de Otusco recuperaron dos motos lineales en tiempo récord. El jefe de Serenazgo, Dante Aguirre Lolloy, nos informa que la primera moto fue encontrada el día domingo en horas de la noche, cuando los integrantes de Seguridad Ciudadana encontraron a dos sospechosos con una moto sin placa. Al percatarse de los integrantes de Serenazgo junto con la policía, los delincuentes se dieron a la fuga dejando la moto abandonada. La segunda moto fue recuperada tras ser informados de un robo en la calle Independencia en la noche de lunes 26. En esa circunstancia se montó un operativo en toda la ciudad, logrando recuperar la moto en horas de la mañana del día siguiente, cuando los malhechores se percataron de la presencia de Serenazgo, Policía Nacional y rondas campesinas abandonaron la moto dándose a la fuga. Ambas motos fueron puestas a disposición de la Policía Nacional. Bien, las motos han sido encontradas, la primer moto onda ha sido encontrada el día domingo en la noche, cuando estábamos haciendo el plan integrado de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional y Serenazgo. Entonces nos dirigimos a un sector que supuestamente habían dos individuos de manera sospechosa con una unidad móvil, al ver los individuos en la unidad móvil de la policía que se acercaba, se dieron a la fuga y nosotros pudimos recuperar la primer moto, la que está ahí en la moto. Sin placa. La moto sin placa de marca onda color blanca. El día de ayer nos comunicaron por vía teléfono que se habían robado una moto de la calle Independencia, un aproximado de 8 y media de la noche. Entonces nosotros hemos montado el operativo, hemos montado el operativo y con la suerte positiva de que hoy día a las 8 de la mañana, hemos visto dos sospechosos por la vía de habitamiento, nos llaman por teléfono, nos hemos constituido y hemos tratado de recuperar ya la segunda moto, la moto blanca de placa MX 26381 de color blanca de marca onda. Es el trabajo que se viene haciendo en esta provincia, como jefe de seguridad ciudadana, hemos implantado el servicio tripartito con la ronda campesina, tenemos 80 efectivos y también tenemos 10 licenciados que están prestando gratuitamente el servicio para esta fiesta que requiere bastante seguridad la provincia de Bortusco. Nosotros en el convenio que tenemos seguimos el conducto regular, ahorita están haciendo el acta correspondiente para que así ya se notifique a los dueños a pasar como se llama por el sistema, para ver quién son los propietarios y así notificarlos para que vengan a recoger su vehículo motorizado. Estas acciones se vienen realizando como parte de un trabajo tripartido entre la Policía Nacional, Serenazgo y Rondas Campesinas, dando así seguridad garantizada en toda la provincia de Bortusco. Municipalidad Provincial de Bortusco, una nueva historia.